¡Hola a todos, soy Berkukura! Estamos en otro vídeo más y bueno, gente, hoy os traigo una partidita de un reto de que, bueno, empezó el directo o sea, ayer fue un buen día empecé el directo y digo, bueno, pues la primera arma que me encuentro es esta, es la nueva hago el reto, sí, 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 sí y salió esta primera partida de directo, una primera partida bastante intensa, hice un reto el reto con la nueva pistola, está muy chula la partida, así que os la dejo por aquí ¡Piun! Hola, 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 de puta madre, ¿no? O sea, no se escucha súper alto? Vale, 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 thank you, thank you Pues nada, bienvenidos a todos los que vais entrando al directo, let's go to salty right now Eh, no sé por qué tengo, o sea, tenía esta skin puesta porque le estoy ayudando a Oli a hacer una cosa ¿Un poco alta? ¿Alto? ¿Se te dañaron los G-Tech? Creo que sí, bro Creo que me cargan los... O sea, no se mandan, o sea, no están rotos Simplemente no me cargan, tengo que comprar un cargador nuevo, porque los que hago creo que no están... A ver, Amber, tú que siempre estás ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Yo te creo Ayú, ¿vas a jugar con Ray? Eh, hoy tengo... A ver, si vuelo en el patio juego, voy a jugar con mucha gente, ¿sabes? O sea... Hostia, pero yo... O sea, vosotros lo escucharéis, pero yo lo escucho súper bajo Con estos cacos Así que ahora, ahora te hago para yo escucharlo bien y que lo escuchéis bien Porque yo lo escucho tope bajo, ¿sabes? O sea, yo lo voy a tener que subir el volumen 100% Dijo Fortnite Que hoy lo ponían El que el patio juego Lo dijo 100% que hoy lo ponían Pues sí, jugaré con... Con Ray Y... Si él quiere Con doctores Bueno, con... Con los típicos, amigos míos Y ahora, ahora después de esta partida Yo creo que mientras que va entrando la gente y tal Eh... Vamos a hacer un Excel, ¿vale? Vamos a hacer un Excel Que ayer no lo hice, ayer se me olvidó Eh, ayer lo quería hacer Y se me puto olvidó Y lo vamos a hacer hoy, ¿vale? Sobre el tema de Playground ¿Va? Excel de qué Ya lo veréis, ahora lo veréis Va a ser muy... GG Autist, pero... Pero bueno ¡Y joder, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso, tío? Eh... ¿Reto solo a este arma? ¿Sí o no? Marky, tengo hambre Dime que puedo merendar menor que 3 Va, ya está Y... Reto solo a este arma Vamos para arriba ¿Para la nueva temporada? ¿Para la nueva temporada Faltan dos días nada más? ¿En serio? Hostia, estaba ahí arriba No lo escuchaba, tío Una mierda de castos, tío ¡Uuuh! ¡Pitch out! Vale, los cascos estos son una mierda, eh Comprobadísimo Comprobadísimo de los cascos estos son una mierda, eh No escucho nada Tengo que arreglar a los otros después de esta partida No, es el lanzamiento del cohete ¡Ah! Si faltan dos... Ya decía yo Si es que faltan un montón Para la... Para la nueva... Para la nueva esta, tío Eh, le he pegado dos hechos, ¿verdad? Es que esta puta arma me ha revintado mucho Me he salvado de morir Por un doble hechos de ahí todo random, ¿sabes? Joder, tú O sea, le he quitado doble 86 XD Pero super XD, ¿sabes? Vale, pues... Eh, no sé dónde tengo que ir O sea, no sé dónde ir ahora mismo ¿Y si puedo? Vale, aquí se puse súper mal Se puse como con 3D, ¿sabes? Vale, que como es el juego de los bits, ¿eh? El juego de los bits Creo que ya no hay nadie por ahí ¿Pero te lo soluciono, ratito? Si le he dicho Que si a una chica Me daba morbol y no me... Ya no me refiero ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué? Puto inútil ¿Qué te ha dicho una tía? Que te quería liar con ella Y está buena ¿Y qué te ha dicho? Te se ha río en tu cara, ¿no? Y ya no te arrepientes Te he caído con tío Míralo Come on bitch Míralo 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 Vale, perfecto Pues mola O sea, el reto solo de esta arma Puede estar incluso, o sea, me puede hacer Incluso bastantes kills, lo que pasa es que no me estoy encontrando A gente, pero el reto de esta arma Pues te puedes hacer bastantes kills, eh Axel, muchas gracias por los tres meses Y X, Big Spando, muchas gracias por los tres meses a ti también Comañeros, a ver que Que pues eso De que este reto A esta arma te puedes hacer mazo kills Mira, yo un tío Pero yo, pues Como no tengo suerte, no me voy a encontrar a mucha peña ¿Sabes? Pero te puedes hacer 10 kills Bueno, 10 kills si no los podemos hacer Porque los de la final Pero te puedes hacer 15, 16, vale, tenemos un tío a la izquierda Dentro de la derecha, creo que me voy a decantar por la derecha Creo que me voy a decantar por la derecha Derecha Cada más izquierda matará Uy, pero que, pero, ay, que mono Pero que mono Pero que mono It's, it's a bot Pero que mono A ver, voy a ir por el de la izquierda El de la izquierda creo que se ha metido en la casa A ver si sigue en la casa Hello La verdad, eh No No, no, se va con el carro Wait Llévanme Bebé, donde tú quieras yo paso un cap Si es que no tiene sentido esto En serio, en serio ¿Puedo usar C4 en un reto, amigos? ¿Puedo usar C4 en un reto o no? Eh... Hay que hacer la zona, la zona, la zona Sí, no, 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 no Sí, no Creo que va a ser que no, ¿verdad? Adiós Vale, mira, ahí hay, ahí hay construcción A ver si hay gente al lado Ah Mira, mira, mira Aquí he visto ¿Qué pasa? Adiós Vale, uno menos Por aquí Ahí adelante hay gente No tiene sentido No tiene sentido O sea, que apague en el videojuego Que la apaguen ya Y... No sé No sé Que la apaguen Que la apaguen ya Y lo quiten esto Esta arma O sea, que la quiten ya, ¿sabes? ¿Qué pasa? Ahí, casi 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 Estamos clean, estamos clean Ahí se ha llevado un tirito Morite perro Morite perro Ah Vale, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Estamos ready, estamos ready Estamos ready Pasamos por Dusty Nos vamos Tranquilos, tranquilos Todo el mundo pensaba Que iba a terminar Y la partida Pues no, manito Pues no Puede ser posión Pero no Y tormento, ¿sabes? ¿Tenieron el launchpad? No El launchpad, el launchpad ¿Por qué decís launchpad Si no tenía nadie? Tranquilos, tranquilos Estamos bien, estamos bien Estamos bien Estamos bien Joder, me ha asustado, tío Vale, tengo que vender Yo botiquín O sea, no os preocupéis Llegamos 100% El launchpad El que te falta Joder, tío Todo el mundo ahí poniendo ¡Lacho, al launchpad! Y yo en plan ¿Dónde, dónde, dónde? Y luego es El que te falta No pasa nada No pasa nada Llegamos un diamantum De aquí Y nos vamos hacia Lo venís Siendo a la zona Sí, estamos al lado Vamos al lado De esta función No os preocupéis Corre, corre Corre, corre Caballito Vale, vamos Corre, corre Como el viento Y estamos en zona ¿Qué cascos son? Ahora lo digo Ahora hablamos de los cascos Termino la partida Y ahora hablamos de los cascos Intento poner los otros Porque estos no me gustan La verdad La verdad Vale, llevamos 8 kills Quedan 9 enemigos Vamos a ir hacia el punto Que he marcado Pero si me encuentro Algún enemigo Me... Vale Por ahí se está peleando Let's go to kill them Let's go Prueba el suficiente Silenciado Está OP Sé que está Hostia Pero What's up, bro Pero what's up With your life Ahí moríte Puto Hay que ser agresivo En esta vida Gente Si no se es agresivo En esta vida No se consigue Los mejores éxitos Like Mozart Tiro al plato Tiro al plato Tiro al plato Tiro al plato Hay que ir por aquí Me parece que va a ser un buen día Hay de estos días Es que dice Hoy me he levantado O... Tiro ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno Yo tengo Toda la... No sabes No sabes Joder Joder Qué puto Qué puto crack El del bazooka Tío Está muy chetado Esta arma Es que no tiene sentido Epic game Por Dios What the fuck Está rotísimo O sea Uno de los chants Si está roto Va a haber un spam de uno Pero masivo ¿Sabes? Es que... Joder What the fuck Es que es mejor llevar esto Que llevar con... No sé Con... Escar... O sea Esto... Esto que es? Ah bueno Esto es ¿Eso qué es? ¿Una escardolada? ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? ¿Pues un arma eso o qué? Eso no es un arma Esto es un arma Vale Me quedan dos jugadores Acabo de ver Acabo de visualizar a uno ¿Para qué sirve eso o qué? Pitch Bye Curaría que había visto uno ¿Sabes? Es el único que creo que ha visto un tío por ahí abajo Tuya tres me sé menor que tres Allí hay uno Está clarísimo ¡Míralo! Vale Yo no entiendo a venir O sea Amigo Y el otro creo que va a estar Creo que el otro está debajo mía A verlo Vale Es que está no tiene sentido ¿Sabes? O sea No sé por dónde vendrá Pero voy a estar atento a aquel Para ir a por él Nice pick Es que el único pick que voy a hacer es el de por aquí Supongo que sale muy bien porque asomo Me sale muy bien eso Tengo que practicarlo eso más Lo único que tengo así Escopetas ¿Qué son escopetas? ¿Qué es eso? ¿Qué son escopetas? Vamos a ver ¿Qué son escopetas? ¿Existe eso o algo o qué? No, no, en serio ¿Qué son escopetas? Tío What the fuck ¿Qué es eso tío? Es queso ¿Por qué? ¿Por qué tío? ¿Por qué tío? ¿Por qué? Epic Gaming ¿Por qué? ¿En serio? ¿Qué coño? ¿Qué es lo que pasa con ti? Madre Ay Dios mío Ay Dios mío Epic Gaming ¿Veis cómo estaba por aquí? ¿Qué te pasa? No, no, en serio ¿Qué? ¿Qué? What's wrong with you? No sé intentar hacer algo guapo Amigo Amigo GG bro ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? La mejor arma del juego ¿Qué o qué? Wow chaval ¿Qué es esto tío? La mejor arma del puto juego ¿Qué? 86 Es que no tío Es que wow Es que por favor Epic Games ¿Qué pasa? Yo 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 Yo